Vende 25, cuando suben a los canteranos, tenerlos contentos es lo más grande que hay. Roberto lo sabe, no porque puedes utilizar a unos más, sino tenerlos contentos. Porque si hablas claramente con alguno, oye, te voy a utilizar menos, al final está contento. Pero de la manera que los tiene, que al final juegan muchísimo. Luego, al final de temporada, Miguel Ángel saca las estadísticas a ver qué jugador, qué menos ha jugado. Y vas a ver que ha jugado una media de 10-12 partidos. Es que es una burrada, es una burrada jugar 10-12 partidos en el Real Madrid. Y lo digo de verdad. Entonces, todo esto, que parece fácil, vamos a ver cómo termina. Ojalá termine bien, pinta todo fenomenal. Y yo creo que hoy en Granada, cuando ves el equipo, te sorprende a veces. Pero ya con Zidane no, no nos puede sorprender. Hay 24 jugadores, más alguno de cantera que siempre ha tirado.